Un nuevo mural en colores azul, blanco y gris adornará la quinta avenida entre calles 12 y 14. Se trata de un mandala que semeja arte en Talavera y que intenta no solo decorar el sitio de la antigua calle Corazón, sino que pretende mandar un mensaje positivo, comentó su creador, el artista plástico Ignacio López. Este mural está dedicado o está basado en la Talavera Mexicana y es un regalo para aquí, para la quinta avenida. Mientras la mejoran y todo, para que los turistas se lleven algo de nuestra cultura. Decidí hacerlo en esta forma de Talavera porque creo que es muy representativo. Acompañado de mensajes como perdóname, te amo o simplemente gracias, el estilo tipo mandala recuerda el arte en cerámica característico mexicano, conocido como Talavera, y que tiene como fin convertirse en icono de buena voluntad en el centro comercial de la quinta avenida. Claro, bueno, básicamente es un tipo mandala, es un oponopono, y tiene los mensajes, ¿no? Como tú ves, de te amo, de gracias, perdóname, ¿verdad? Entonces, estos mensajes, básicamente, cuando el turista pase, pues que se lleve algo, ¿no? Algo de ese mensaje, ¿no? O alguien que vaya a su trabajo, que esté trabajando aquí en la quinta, no sé, ¿no? Cualquier persona que pase, y que a lo mejor tenga un problema, que se sienta mal, bueno, al ver este mural, que reflexione un poquito, ¿no? Que vea el corazón, que vea los trazos y todo. Y bueno, ya que termine con el mensaje, y bueno, que se lleve algo bonito a su casa o a donde vaya, ¿no? El chiste es expresar estas bonitas palabras para toda la gente, que se lleven algo, un mensaje muy bueno. Finalmente, su creador reflexionó en la importancia de llevar mensajes positivos no solo a los visitantes nacionales o internacionales, sino también a los trabajadores y locales para recordarles la parte humana de la convivencia. Con imágenes de Pepe Mata, desde Playa del Carmen, para Notivisión, Oscar Fernández.